¡Suscríbete! 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 y a mis camisas de ronda y porque me encanta la belleza. Pero vaya cartel de torero guapo, no me digas que no. Yo no también, claro. Voy a la puerta del restaurante Doble, que supone que está en la luceja de Alba. A ver, ¿quién me invita por lo menos a postre? ¿Cómo está? ¿Bien? Yo quiero ser el próximo Peñaciel, porque me he puesto celera, que la de tu nombre es... Espera, 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 el próximo Peñaciel. ¿O no? ¡Ay, no, 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 no! Y esta es la plaza a escasos momentos de que empiece la corrida. A ver cómo llego a la puerta. ¡Ay, un compañero, una cámara! ¡Compañera, me la voy a trasportar, a ver! ¿Listo? ¿Listo? ¿Usted? ¿Para que me den a suicidar? ¿Quién está este año aquí? Porque el año pasado me dijo que estaba todo el venido y yo excluí. ¿No le haces una broma?